Morir víctima del impacto de un rayo es mucho más probable que morir atacado por un tiburón, pero le tenemos un miedo tremendo a los tiburones. Bueno, digo tenemos. Hay un caballero que está conmigo acá que miedo no les tiene, les tiene mucho respeto, y no solo anda muy cerca de ellos, sino que lleva gente a que visite a los tiburones en las profundidades. El señor Jorge Mario García es un campeón de pesca submarina y un caballero que batió nueve veces récords mundiales de inmersión libre. Señor, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por haberme invitado al programa y por darme una modesta opinión aquí de lo que yo creo de los tiburones. Y aquí lo escucho con toda atención. Yo estoy en contra de la crítica de los tiburones, porque los tiburones, o sea, a los buzos y pescadores generalmente no los atacan. Es una, por accidente, pero sí atacan a los bañistas, eso lo hemos hablado otras veces. Los bañistas hacen movimientos erróneos, cuando nadan, los que no saben nadar bien, y entonces el tiburón se confunde, cree que es un pez herido o algo y va y los ataca, pero a los pescadores... Cuando dicen movimientos erróneos, porque esto puede ayudar a gente que cuando suba la temperatura vaya a bañarse. Si la gente estuviera en el agua, así de la tienda, si la gente estuviera en el agua bañándose y no se moviera mucho, o sea, o nadara correctamente. Que no haya movimientos bruscos, digamos. Bruscos, toscos, cosas que chapoleteo, que parezca un pez herido, el tiburón no tira por qué atacar, ¿entiendes? Porque el tiburón se confunde, en el agua tubio va y muerde, pero muerde y después da suerte, pobrecito, disculpa. Pero disculpa, imagínate, la herida del disculpa es... Fíjate que poca gente pierde en la vida, en los ataques en la playa. Con las temperaturas que han cambiado por el fenómeno del niño, se habla de que eso ha ayudado a que haya más tiburones y hubo un pequeño aumento en la cantidad de ataques. ¿Qué piensas de eso? Yo difiero, yo difiero con esa teoría. Yo, por ejemplo, aquí en Miami, en la Florida, cuando el agua está caliente no hay tiburones. O sea, cuando el agua enfría, el agua enfrío ahora se demoró mucho en enfriar, porque han cambiado, todo ha cambiado, se ha demorado en el invierno, se va a demorar el verano, en la primavera, y hasta hace poco no había tiburones. O sea, cuando no había tiburones no había pescado. Yo quiero que haya tiburones, porque cuando hay tiburones vienen pescados y mis clientes los puede que yo los llevo a pescar y los llevo a pescar submarinos, tienen acercaturas, o sea, tienen. Permíteme que aproveche ya que menciona eso. ¿Se puede ir a ver tiburones, aunque no sea a pescar alrededor con usted? Sí, yo los llevo en la embarcación mía, a lugares donde yo sé que están ahí, que son barcos hundidos, y entonces yo me tiro al agua, o un instructor que trabaja conmigo se tira al agua, a Osmani, le dispara, o sea, a un pescado, digamos, a una barracuda, los tiburones vienen y la gente le están al lado a los tiburones y se tiran fotos con los tiburones. ¿Y no ha habido algún cliente que baje y suba con menos de lo que bajó? Bueno, con menos miedo. Muy buena eso. Con menos miedo. Le paso el comercial, ¿cómo se comunican con usted? 7, 8, 6, 2, 9, 1, 6, 3, 6, 9. La página web mía creo que lo habían puesto por ahí, pero bueno. Y ahí está el teléfono, miren, 7, 8, 6, 2, 9, 1, 6, 3, 6, 9. Pero no solamente eso, yo doy curso de pesca submarina, hago charter, llevo gente a pescar, les enseño. Me parece fantástico, vamos a estarlo molestando en el futuro otra vez. Y ya se lo dije una vez y después me desaparecí del mapa. Para mí es un placer poder invitar a... Yo aterrizaría cuando suba la temperatura. Ahora hay más pescado y hay más bonitos más que en verano. Sí, sí, pero hace un frío bárbaro. Pero yo le doy un traje que le queda bien a su bebé. Señor, gracias por venir. Muchas gracias, gracias a ustedes por haber invitado. Un placer tenerlo aquí. Vamos a una pausa. Si nos da tiempo...